¡Suscríbete al canal! Bueno, nos quedamos aquí intentando buscar como locos cómo romper, a ver si lo vais a ver, unas vainas que hay ahí ocultas, ¿vale? Me he fijado ahora que allí tenemos uno de estos que no habíamos dicho. ¡Ajá! Vale. No sé si vamos a hacer algo de aquí, pero... ¡Buena, buena, buena! ¡Sí, señor! Reconocerlo, mala. No te fíes que también va de vuelta. A ver. Eso es un elfo oscuro que me está lanzando flechas puñeras. Toma. Mira, ¿qué se queda parado? Toma. ¿Estás tiritando ya? ¡Eh! ¡Te hace puñeta! Vale, ya el cacha lo llevó, ¿eh? Abajo. No sé muy bien dónde ha ido, pero bueno. Vale, ahora desde aquí sí que voy a poder golpear. Eso es. Por fin. ¿Sí? Encenderé el cristal si me dices desde dónde. Vale. Desde dónde. Volvamos arriba. Desde dónde. A ver, ¿qué pasa? Si le digo que dispare a alguien. Ha hecho un puente hasta allí. Vale, o sea que tenemos... Sí, vamos para arriba. Vale. Por cierto. Aquí. Vale. Debe ser que no me haya acercado lo suficiente. Espérate. Eso. Ahí. No llega hasta allí. Vale. No llega... Vamos a ponernos... Es que no me puedo pegar más. A no ser que lance el hacha de la otra manera. Vamos. Ahí. Vale. Había que lanzarlo plano. Esto es un cofre. Vale. Que nos ha dado plata. Muy bien. Bueno. Tenemos que subir por la pared que abrimos. Aquí. Vale. Vale. Y el puente que acabamos de crear... Este. ¿Dónde? Setecitos, ¿eh? Ahora. Fuera. ¿Quién es el siguiente? ¡A ver! ¡Me gusta! Solo quedas tú, campeón. Madre mía, salta hasta el crío, tú. Vale. ¿Despejado? Sí. Usa la experiencia para mejorar la salida de la flecha de la luz. Bueno. Este es el paso que nos ha abierto el chico. Vale. Y ahora desde aquí... Ahí tenemos abierto. Aquí. ¿A dónde? O no era por aquí. Espérate. Que a lo mejor estoy yo perdido, ¿eh? No. No era por aquí. A ver. Llego allí. Claro. El paso que nos había abierto era este. Este. Me había confundido yo. Vale. Un momentito. Vamos a echar cuenta de las habilidades, ¿eh? Que tenemos 10.000 de experiencia. Vale. A ver las habilidades del chico. Vamos a ver. Combate mágico. Debilidad de los enemigos. Aturdimiento. Sí, pues mira. Eso es. ¿Y esta cuánto vale? 500 también. Que vale un poquito. Explosiones más grandes. Cuesta 1500. Me lo puedo permitir. Y esta cuesta 1000. Vale. Aquí nos quedamos en... El daño de las flechas y del combate cuerpo a cuerpo. Vale. Vale. Venga. Vamos a meterle poder a Zeus. Eso es. Cadencia de fuego. Esto interesa. Es el número de disparos que podemos efectuar. Venga. Vale. Vamos. El escudo lo hemos mejorado muy poquito, ¿eh? Es que este no es gran cosa. A ver. Es que este tampoco. A ver. Este de aquí. Vale. Este sí me gusta. Vamos a comprarlo. Vale. Que estorba a todos los enemigos. Lo voy a comprar. Sí. Vale. Esta también. Jo. Perfecto. Ahí. Habilidades mejoradas. Camino bloqueado. Sí, pero hay un pedazo de cofre ahí que me encanta. ¿Eh? ¿Dónde? Más que igual, condenado. Toma. El golpe del escudo. La habilidad que acabo de comprar. Venga. A ver. ¿Qué haces? Prueba. Esa no te la cubres. Esa no te la cubres. Uff. Y te caza con esa. Es juguetón, ¿eh? Toma. Golpe del escudo. Esa no te la cubres. Despejado. Venga. Abramos el cofre. Golpe de Utgar. Ataque rúrico ligero. Amplio ataque en arco que causa una cantidad moderada de daño de hielo. A ver. Que lo veamos en acción. Pues es muy parecido a otro que teníamos antes, ¿eh? 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 Ah, tres oleadas. Vale, 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 vale. Me permite tres oleadas. Vale, vale, vale. Pues... Pues, pues... Venga, sí. Lo vamos a equipar. Sí, lo probamos. L1 más R1. Vamos a ver. Espérate, tenemos que cargar. Que aumente la barra. Pone que manteniendo R1 podemos hacer hasta tres oleadas, ¿no? A ver... Que se cargue. Vale. Ah, bueno, que es que la que se está cargando es la de arriba. Vale. La de abajo no es la otra. Venga, que se termine de cargar. Ahora. Pero... Vamos a ver, un segundito. Golpe de Udgar. Vale. Ah, vale, para mejorarlo... Vale, para que haga las tres tengo que subirlo a nivel dos, que está a nivel uno. Vale. Pues necesito experiencia. Así que de momento no podemos. Por aquí. No. Por ahí no puedo pasar. Vale. Bueno. ¿Dónde llevas eso? Pues a colocarlo en su sitio, digo yo, ¿no? Eso es. Si apunto ahí. Ah, mira, ahora puedo leerlo. Vale. Listo. Chico. Y un cuenco de arena. Y un cuenco de arena. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Semilla. Recuerda la forma. Ya lo sé. Vale. Aquí hay que poner un cristal de esos, ¿no? O me tengo que traer el que he dejado atrás, o a lo mejor por aquí hay algo. Vamos a mirar. A ver si hay aquí algún tipo de cristal o algo. No. Aquí seguramente lo que va a hacer es hacernos algún tipo de puente o algo. ¿No? Tiene toda la pinta. A ver. Ah, mira, que hay un cofre oculto. ¿Estas piedras se pueden romper? No. Voy a por el cristal. Es colocarlo allí simplemente, ya que a Trevor le pegue un flechazo. Colocado. A ver. Ah, no se ha hecho el puente. Vale, genial. Va a coger el cofre. Bueno, voy a coger... Amigo, ¿qué hay runas? Campanas con runas. Vale. Cuando quiera tu opinión, te la pediré. Me falta una campana. Una. Dos. Habrá alguna campana por aquí colocada. Qué raro. Ah, mírala. Ya la he visto. Ahí. Ahí. Vale. ¿Dónde estaba la otra campana? Vale. Estar dos. Yo creo que se pueden golpear con el mismo... A ver... Desde aquí se tiene que hacer. Y la que me queda... Vale, es desde aquí. Yo creo que como es la más sencilla de dar... Vamos a empezar. Ya está. Ya está. Ya está. Siempre hay que empezar por la más complicada. La más sencilla de la que hay que dejar para el final. Vale. Cuerno. Genial. Uno de los tres. Uno de los tres para que nos avance el siguiente nivel de ira. Muy bien. Por aquí no hay nada más, ¿no? Vale. Mira, estoy viendo ahí. Vale. Ajá. Ahí podemos poner el cristal. Vale. ¿Qué pasa si disparas ahí? Ya puedes alcanzar el cuenco. Ajá. Genial. Y el cuenco se puede alcanzar desde... A ver... ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde está el crío? Ah, vale. Espera. Ah, que él entra por el hueco. Digo yo, ¿no? Sí. Claro. Él entra por el hueco. A ver que venga. Ni el árbol o el hombre más grande serían nada sin mí antes. Ya. Es semilla. Estúpidos acertijos. Así que sí es una puerta. ¿Qué pasa? Sensaciona la reña. El de los cuernos ha vuelto. ¿Qué querrá ahora? A ver, nos va a mandar aquí a 800. Atentos, ¿eh? Me cae fatal. Volverá. No, parece que se ha calmado un poco. ¿De verdad tenemos que volver por aquí? Se te ocurre otra manera. No. Entonces. Vale, el elevador. Mira dónde hay un cofre. Por ahí no puedo salir. Vale. Lo primero el cofre. A ver qué hay. Plata. Vale. No hay forma de subir desde aquí. Lo sé. Espérate un momento. Nada por ahí. ¿Esto qué es? Botín de guerra. Nuevo conjunto de hallazgos. Ah, hallazgos élficos. Uno de seis. Muy bien. Esta es la puerta por la que hemos venido, ¿no? Sí. No, no es la puerta por la que hemos venido. Ahora casi lo veo. Aún hay luz. Apáñatelas. Vale. Espérate un momento. Espérate un momento. Está claro que tenemos que ir por ahí, ¿vale? Ese es el camino. Vamos a continuar por aquí para buscar algún secreto o alguna historia. Mira, por ejemplo, aquí tengo para rellenar la furia, pero voy hasta arriba. O sea que no lo voy a malgastar. Luz. Ah, sí, aquí ya estuve. Vale, vale, vale. Claro, estamos haciendo el camino de vuelta. Mira. Hallazgos élficos. Nada más por ahí. ¿Puedo bajar? No. Pues eso era para simplemente coger el coleccionable. No hay más. Por aquí no puedo bajar por ningún sitio, ¿no? No. ¡Suscríbete al canal! Toma Cuidado Ah, que hay más de una, vale Toma Eso es Usa las flechas Eso es ¿Qué das tú, va? A tu colega Le hemos hecho polvo, ¿eh? Uf, si le cazo ahí ¡Hola! Dios, qué golpetazo Le he metido la bruja, chaval ¡Oh, qué espectacular, ¿eh? Usa el oído ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El golpe que le ha metido la bruja, tío A ver, quiero hacer una cosilla Antes de nada Porque estaba yo muy contento con ¿Cuál era? Este que está a nivel 3 Es una auténtica... La furia... ¡No! Este no era... No, la carga esta no me parecía La del otro mundo ¿La carga del oso blanco era? No No, el efecto ramolino este No lo hemos probado todavía Esto Esto es lo que me gusta La furia de troll de hielo Golpe de bugar Vale ¿Por qué no me dejas equiparlo? No me deja equiparlo Bueno Un segundito, chicos Que nos hemos quedado sin... Batería Bueno Perdona, chicos Que he tenido que hacer un corte al vídeo El mando sin batería Para variar Le habíamos prolongado mucho, ¿eh? Seguración Ahí hay eso Pero eso Tendrá que golpear otro Que no vemos por ahí Vale Y abrirá ese cofre No No parece Que así sea Bueno Si acabo mirando Hay mucho por ver aquí A ver Nada por ahí A ver Vale ¿Qué tenemos aquí? Vaya No digas Nada por ahí Nada por ahí Y esta puerta Cerrada Vale Aquí hay que poner un cristal Para solucionar este puzzle Eso lo tenemos claro Vale Mira donde hay un cristal No lo había visto Vale Vale A ver Ahora Ahora Vamos Vale ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Vale Alas Que golpe con el escudo El chaval Se emociona aquí El bueno de Atreus ¿Eh? Perfecto Muy bien Botín de guerra Tres hallazgos Elficos Y esto Me lo puedo llevar ya Pues efectivamente Si hace falta A ver ¿Puedo dejarlo? Sí Olvida que nos viene muy bien Vale ¿Dónde había que colocar el cristal? Era por aquí ¿Verdad? Sí Porque ahí no había nada ¿No? No Bueno Antes de que se me olvide Tenemos allí Que colocar el cristal Para Para el puzzle El puzzle ese de las Es una especie de polea giratoria O algo así Y es lo primero Que voy a hacer Antes de colocarlo ahí abajo Que es donde habrá que ponerlo Vale Si coloco esto aquí A ver Ahora se supone Que ya Puedo golpear esto ¿O no? No No Vale Vamos a probar La puerta y parar Ahora Que toca Aquí hay algo bueno A ver A ver A ver Muchas runas aquí Vale Yo imagino Que colocándolas Ahí habrá que poner Eso que parece una E Correcto Mira La siguiente que está debajo Es una especie de F Vale Ah Tenemos tiempo Vale Vale Bueno Pues vamos a hacerlo De forma rápida Primero Lo primero A ver Correcto Lo siguiente Una F Correcto Ahí Eso que parece una E No Eso es Y hay otra F Ahí Ahí está Ahí está Vale A ver Que hay aquí dentro Hombre Las runicas Con escamas Bueno Por aquí Pool Resuelto Aquí no hay nada más Me llevo el cristal Y lo colocamos Para seguir avanzando Llevamos ya un buen rato Aquí Disparar Puesto En su sitio Vale Nos ha hecho un puente ¿No? Hacia ahí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos Vale Sabéis dónde estamos ¿No? A ver Mira Botín de guerra Cuatro hallazgos Sélficos Lo bueno que tienen aquí Los seleccionables Vale Es que aparte de Bueno Imagínate Dar un trofeillo Y más Se pueden vender No es un muero coleccionable Como tal Se pueden vender Por dinero Lo cual está muy bien A ver Vale No puedo hacer nada En esta sala No hay nada Venga ¿Dónde estaba? Ahí Vamos a seguir mirando Por si Hay algo más Nada por ahí Vale Vámonos Lo que pasa es que no me acuerdo Era por allí la salida Vale Sí Claro Nosotros hemos venido por ahí Y la salida es por aquí Creo que de vida voy hasta arriba Pero bueno Aquí no sé si habrá que hacer algo A ver Ahí hay algo A ver si eso Todos los coleccionables No Plata Simplemente Por ahí salimos Sí Pero un segundito A ver Me está dando mucha vida En esta zona No sé si eso Voy a enseñar o no Vale A ver si por aquí Están los coleccionables Que me faltan Bueno Lo bueno es que Según tengo entendido Si te pasas el juego Luego Tienes la opción De volver atrás Para completar el 100% O sea que Eso está genial Y con luz Será más fácil Seguramente Bueno Vamos ahí Dale caña Estreus A eso Pacha Venga Un jefecito Vale Lo que tú quieras Con peor Dale 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 Este esquiva también Toma Colleja la espalda Sol Solo ¿Vienes o no vienes? Uff Se ha vuelto a caer Eso es Condenado Uff Se me cago ahí Vamos Se ha dejado oscuro Se ha condenado No me vas a dar Bueno Buena, buena, buena A ver si un poco lento Vamos Toma, ese te lo comes Y la de vuelta también Estoy aquí Se me vergüenza Un golpe de ese señor El mío No 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 puede ser ¿Qué te ha dicho? Que habíamos cometido un terrible error Invocación rúnica La ira del lobo Invoca un lobo espectral Que se ablanza sobre los enemigos tres veces Uff, eso me gusta Vale Ah, es del arco Genial Vale 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 ¿Hemos ayudado a los malos? Yo Vas a ponerte en plan engreído Y a decirme que no deberíamos habernos metido Ya basta ¿Podemos irnos ya? Vámonos Ya descubrimos lo que ha pasado ¿Recuerdas la respuesta? Claro, claro Chico, lee esto Chico, ¿qué pone aquí? Que sepas que solo me hablas cuando necesitas algo ¿Hay algo que quieras decirme? He dicho Que solo me hablas cuando necesitas que te traduzca algo Si mamá estuviera aquí Si tu madre siguiera con vida No estaríamos haciendo esto Atreus Olvídalo Vale Muy bien Bueno Pues a la barca Aquí ya no hacemos nada A ver Estamos ahí Yo creo que ahí no se puede explorar nada más Así que Giremos Y vámonos de aquí Entonces ¿Estaba en la luz? ¿Quién? Ya lo sabes No No estaba allí Tampoco es que te hubiera importado que estuviera... Vigila esa lengua, chico Hasta que acabe el viaje Hasta que acabe el viaje Uno de los dos debe mantenerse centrado No confundas mi silencio con falta de duelo Llora a tu manera Llora a tu manera Y yo lo haré a la mía Lo siento No sabía que... No Lo entiendo No sabes cómo soy Sé que no ha sido fácil En la luz En la luz Sentí pasar solo un momento Si eso te sirve de algo Me alegro de saberlo De verdad ¿Entonces volvemos a Midgar? ¿Nos enfrentamos al aliento negro? ¿O hay algo más por hacer en este reino? Bueno ¿Qué me decías de la guerra de madre? Recorrió el camino del guerrero Pero su guerra consistía en seguir viviendo Enfrentarse sola a un mundo cruel ¿Y por eso pidió a Sindri y Brock que le hicieran el hacha? Tenía la fuerza para plantir un arma así Y la sabiduría para usarla para hacer el bien Se encomendó a proteger a los más débiles ¿Entonces ayudaría a los elfos? No Vale, creo que es por aquí, ¿eh? Sí, ya lo recuerdo ¡De vuelta! ¿Y habéis estado ocupados? ¡Qué observador! Soy famoso por mi atención al detalle Parece que os estáis preparando para un viaje muy largo En Midgar hay un templo abandonado Que un enano amigo mío convirtió en su almacén personal Está lleno de tesoros de toda clase Que reunió durante sus viajes por los reinos ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué recogió? Fafnir era un coleccionista agresivo Llamémoslo así De artilugios mágicos Cuantos más tenía, más deseaba Ningún reino le parecía peligroso Ninguna reliquia arriesgada Incluso se aventuró en Niflheim Para buscar una piedra de afilar Sería una buena piedra de afilar ¿A dónde va esta historia? ¡Ahora lo verás! Resulta que tengo una piedra de acceso Al almacén de Fafnir Quizás encontréis algo útil allí Bien, gracias Indri No las merece Ah, y si encontráis la piedra de afilar Pues sería estupendo que me la trajerais Muy bien A ver, ese favor ¿Dónde queda? Bueno, tenemos que salir del reino, ¿vale? Vale, por cierto Estoy viendo aquí en armadura Ah, las sombras rúnicas con escamas Nah, no me interesa Precaución si vais al almacén Estuve allí hace más de un siglo Y está lleno de todo tipo de inmundicias ¿No se molestará si le robamos sus cosas? Oh, jejeje ¿Qué va? Está muerto O... eso creo Ah, disculpa No tienes que disculparte Estas cosas pasan Cuando se viaja de reino en reino Recogiendo objetos impagables Que no le pertenecen a uno Tienes objetos perdidos Se trata de objetos que te dejas en el campo de batalla Pulsa Para seleccionar el menú Objetos perdidos Vale Una bendición de la utilización Vale A ver, la armadura de pecho A cero Y esto me da Más diez de lo único Y me quita diez en fuerza Pues tampoco te creas que Me llama mucho, ¿eh? Mejorar Esta sí me sube Defensa, rúnico y fuerza Vale A ver, la pancera la podemos mejorar también Lo único más trece Venza más nueve Fuerza menos ocho Y suerte menos cuatro Vale ¿Había alguna otra cosa? No Un momento Por aquí ¿Te habló? Bueno Bueno Yo podía sentir lo que sentía el animal Lo que temía Avísame Si vuelve a ocurrir ¿De acuerdo? Lo prometo A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es sobre La guerra eterna por la luz ¿Crees que se acabará después de lo que hemos hecho? No lo creo ¿Hay más runas por aquí? No Vale Vale Aquí fue donde dejamos atrás a la bruja Vale La fragua está vacía Por aquí Hay que volver a Midgar Tenemos la luz A Midgar Por el otro lado Vale Yo Tung-Hain nada Van a Hain nada Mira Asgard También está ¿Dónde está Midgar? Por cierto Ah, es el centro Para volver a Midgar Puse el triángulo Vale Había leído Qué raro es pensar Que todos los reinos Existen en el mismo espacio Uno sobre otro Es como si esta sala Nos hiciera viajar Sin movernos V V V ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se ha cargado a nuestra chica? Al contrario. Incluso un cerdo ciego caga una trufa de vez en cuando. ¿Pero sabes lo que de verdad cuenta? ¡La consistencia! Y eso es algo que a mí me sobra a puñados. ¿Qué has hecho? ¿Mejorarla? Bueno, todas las mejoras son bien agradecidas, ¿no? Bueno, pues... Gran capítulo el de hoy, amigos. Lo vamos a dejar en este punto. Ya tenemos que salir de aquí y ir de vuelta hasta la montaña. A disipar ese extraño humo negro que vimos ahí. Y nada más. Por mi parte, agradeceros que os hayáis pasado. A echar unos minutillos a todos aquellos que estáis siguiendo la serie. Os mando un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. Cuidado mucho. Cuidado mucho. Cuidado mucho.